3 y 4 de diciembre, Gobernador Costa te espera. Segunda fiesta del animador de Destrezas Gauchas. Sábado 3 de diciembre, tirada de riendas, confirmación de montas, ruede en categoría grupa, ruede en categoría bastos con encimera, desafío en categoría grupa, actividades en el escenario mayor, gran baile en el Zoom Raúl Torres con Mario Guajardo y su conjunto y amor sureño, domingo 4 de diciembre, acto oficial, final de la tirada de riendas, almuerzo, finales de las rondas, desafío en categoría bastos con encimera, 1.500.000 en premios a repartir, actividad en el escenario mayor, homenaje a Don Julio Secundino Cabezas, entrega de premios, gran bingo familiar, 23 horas, gran presentación de destino chamamesero, tropillas invitadas, lonja y guitarra de Máximo Barace y herencia criolla de los hermanos Jara, capataz de campo Máximo Barace, jurados Argentino Rodríguez y Roberto Napal, acompaña Agrupación Gaucha Genoa, recordá, 3 y 4 de diciembre, Gobernador Costa te espera, segunda fiesta del animador de Destrezas Gauchas.